Estilo Sensual Estilo Sensual Estilo Sensual Estilo Sensual Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Muevelo mami, chula con tu meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte en posición Muevelo mami, chula con tu meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte en posición Menea tu chapa, 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 chapa Menea tu chapa así, estilo sensual Menea tu chapa así, estilo sensual Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte poste posición Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte poste posición Menea tu chapa así, chapa así, ponte poste posición Dice Y que es lo que llego el tipo, Willow de 9, Sonido Record Studio, Cachu Record, La Compañía, Monchito La Para, Papi Juan, El Lidl Production, Christian Music, Jeffrey Bragado, Brian Bragado, Combo Loquinsen, DJ Kufaro, ahora soy yo que tengo el control, yo menea liba. Mulțumim frumos pentru nominalizare lui Nicu Salsa Fărăl Focșan și mergem mai departe cu următoare trei nominalizări. Unu, Ioana Salsa Mivida, doi, Oslem și Diego, One Dance Studio Istanbul, și nu cea din urmă, Magna Gopal. Unu, Ioana Salsa Fărăl 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 Fărăl,